Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores al mundo de Nesu. Hoy tenemos nuestro Steadicamp que se está siendo manejado por un... Ah, no, me estás viendo el palo aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la magia de la televisión. Y aquí estamos con Alejo, el hombre de la experiencia. Un saludo Alejo, ¿tiene algo que decirle aquí a la fanática? Bueno, antes que nada quería comunicarle que nos hemos enterado que muchísima gente en muchas partes del mundo, las más importantes. Una ola de protesta porque no hemos podido salir al aire. Hay algunos que se han lanzado al río. Sobre todo la gente de Corea del Norte que nos sigue tanto. Se han lanzado al río, algunos no sabemos cómo los han sacado porque algunos se han lanzado al río como protesta por no vernos a nosotros y algunos no sabían ni nada. Y uno que... y cantando Villancisco, pero mira cómo beben los peces en el río. Sí, eso pasó en el Guadalquivir. Oye, es una cosa interesantísima, pero dolorosa a la vez. Nos da mucha tristeza a toda la gente que, bueno, que le pasó lo que le tenía que pasar. Porque tampoco es culpa nuestra. Bueno, sí, son cosas... El destino estaba escrito. Nosotros no podemos garantizar la instancia de nuestro programa diariamente. Queremos mandar un saludo también a la gente de la OEA. Sigan así, ¿eh? Algún día le va a tocar a ustedes. No, 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 para ver si la OEA, la A, E, O, o qué sé yo. Nosotros vamos a hacer una que se llame todas las vocales que va a servir para lo mismo que si ven ustedes. Para pura cagar. La U, U, U. Bueno, estamos muy contentos también porque nos han recordado que toda la gente que estaba practicando para el estudio de danza de la señora Vasconcelos ha ido creciendo y vamos a tener una presentación próximamente en Veracruz. ¿Ah, sí? ¿De la señora Vasconcelos? Sí, señor. Y va a presentarse la agrupación de Viaje Libre también y vamos a estar cantando por allá con unas canciones espectaculares que están pegadísimas. Ah, esa que quería cantar a Sabina también, que se la prestáramos. No, Sabina tiene la suya. Sabina. No se la prestamos nosotros a él, ¿no? No, nosotros no la prestamos nada. Él quería comprarnos la canción para ponerla a su nombre. Pero tú, tú de pesado no quisiste agarrarla. Mira, Sabina, Sabina es un gran cantante. Y eso nadie se lo va a quitar, no se lo voy a quitar yo. No, pero nadie le quita que lo sabido también. Sí, ni los Sabidos ni los Sabina. Claro. Porque los de los Sabina de allá de Andalucía, de los de la Puerta Grande. Ah, los otros los Sabidos son de la Puerta de Alcalá de Henares para acá. Ah, sí, allá está el Jorge. Ah, claro que él trabajaba en el Seguridad de Dirección. Que me jodas. Ah, hombre, pero... Él que era amigo del... Del Flaco. Del Flaco. Y del Enano, de Barba. Y del Enano. Un saludo al Enano, aunque se enoje. Ja, ja. Lo queremos mucho. Ah, también saludos allá en Lobroño. Bueno, a la Natacha y a sus hijas. Y a la Katy también. Ya va, pero un saludo especial a Nadine. Ah, bueno, un saludo con ese grande, un saludo... Ah, Elvira. Que Elvira, no sea bruto. Tú sí. Ingrid. Ingrid. Y yo soy el bruto y no es que no sabe cómo se llama. Es que me pasaron mal el libreto. Mira, yo les voy a decir una cosa. Este pelado, este pelado que tenemos... Es de la banda de los pelados. De los de banda... Ese es de los Hecate. Sí, él es uno de los famosos de la industria de... ¿Cómo se llama? Luego revelaremos el secreto. No le cambien. Bueno, vámonos a un comercial. ¿Qué me están viendo las partes esta gente? ¡Vámonos a un comercial! Y ya regresamos. Hasta la próxima. Ya estamos nuevamente. Si está Joaquín ustedes. Mira que esa obra que me la ha regalado un artista famoso... Si usted adivina quiénes... Le vamos a regalar cuadros. Oye, pero que bien pintado eso. Hombre, que eso es una maravilla. Eso me lo han querido comprar varios pintores. Este nos los ha hecho un gran artista del mundo de Nelson. Y acá le han hecho un retrato a Alejo, al hombre de la experiencia también. Oye, qué bueno que está ese. Qué bueno que está ese. Ese me lo han querido comprar en 25.000 dólares hace mes y medio. Y que le he dicho que no. Le he dicho que no porque por lo menos 30.000. Bueno. Y ya está progresando. Por lo menos ya no te desprende de las horas de arte así fácilmente. Ese... Antes cuando tenía yo problemas con el aco... Salió de microondas, licuadoras. Pero ahora gracias a Dios estoy conservando las cosas. Claro, yo me acuerdo que tenías un Picasso y lo cambiaste. Yo no sé por qué fue. No lo cambié, lo di a un amigo que tenía ganas de cuidarlo. Y lo está cuidando todavía y nunca me dio el dinero. Estaba vendiéndolo en 5.000 dólares. 5.000. Pero bueno, eso es arrancarle un pelo a un gato. Y como tengo un gato bien peludo... No hay problema. El hecho es muy bueno. Mira, y tu amigo el pelado, entrevístalo. Vamos a preguntarle cómo se siente el pelado. A ver, pelado. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Me han dicho que tú tienes unos amigos que tienen allá... Están haciendo un proceso de constituyente. Es correcto. Bueno, un saludo. Aquí tenemos el pelado, uno de los grandes de la industria del espectáculo. Y próximamente lo vamos a presentar domando tigres de bengala. Así que no se la pierdan. Hasta la próxima. Un saludo de despedida. Nos vemos. Ha sido un gusto a los tiempos... Aconsejarles a ustedes para que sigan por el camino de la verdad y la virtud. Nos vemos. Hasta la vista, baby. Compártelo o si no vas a ver. Oye, ¿qué? ¡Gracias!